Un día no tiene las alas que una vez No estás animado sin saber por qué Y las calles mojadas te han visto que hacer Con tu corazón estás llorando de mí No estás animado sin saber por qué No estás animado sin saber por qué Y las calles mojadas te han visto que hacer Es demasiado grande para comprender Y ya se queda en la cabeza como se va Una de las maneras que va a quedar Suscarme nuestro gran espalda en el sol No te voy a llorar, no te voy a llorar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!